Música 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 Así que vámonos dando prisa señores Hola chistinas Música 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 Vamos señores, vamos dando prisa Repárense rápido, más rápido que inmediatamente porque ya están sobre tiempo Bueno aquí está de lado a lado derecho, de lado a lado derecho está la plomera cuadra ¿Verdad? Contra vara a la izquierda está la regia cuadra cerro de la silla En los lomos de la plomera va a estar el niño, en los lomos de la regia está el señor Javier Hernández Ya más que lista, más preparada la regia, así que por favor alíseme ya a la plomera señores Vámonos rápido porque el tiempo ya está encima, el tiempo nos está apremiando Todavía nos quedan dos carreras más y si ustedes se fijan el sol está descendiendo y eso no nos favorece en nada No se crucen señoras cuando ya están los caballos dentro No se crucen el carril por favor Antes de quedar, están preparando la primera agrupación para la música perrona En la cuadra el pavo real, carretera, pazuchil guerrero, allá vive un animal Que nació con un temple de acero, por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre y también le ganó al Taraumara En Aldama, la Alebrique, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró, el domingo día veinte de marzo Se miraban muy nerviosa cuando la andaban paseando El instinto tal vez le decían que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva y a sus patas su dueño escribió Reconozco que en todo Chihuahua no ha existido un caballo mejor Y las fotos nos cuentan la historia que la estrella corriendo murió